Esta es ARC-DIS, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes. Un espacio de aprendizaje para futuros arquitectos y diseñadores. Aquí el mundo se expande y la mirada se transforma. Este es el lugar donde se encuentran múltiples visiones y disciplinas para ir más allá de las fronteras tradicionales del diseño y la arquitectura. Es un escenario de infinitas posibilidades e inimaginables exploraciones. ARC-DIS es más que un entorno académico. ARC-DIS es una comunidad creativa, dispuesta a enfrentar los cambios y necesidades de la sociedad para construir nuevos futuros desde la arquitectura y el diseño. ARC-DIS, la carrera de diseño alimenta muchísimo como esa capacidad de ver las cosas de una manera diferente, como Think Outside the Box, que es una vaina yo creo que en la que se enfatiza mucho a lo largo de los varios años de la carrera. ARC-DIS y ese desarrollo de sensibilidades también, o sea que potencializa esa creatividad que uno ya tiene y le permite a uno, por ejemplo, explorar interdisciplinas, inclusive desde un pensamiento de diseño. En nuestro programa de diseño se forman profesionales en sincronía con las dinámicas culturales, sociales y tecnológicas actuales, buscando intervenir desde diversas experiencias creativas. Aquí, nuestros estudiantes desarrollan sus habilidades de acuerdo con sus intereses particulares. Contamos con un plan de estudios flexible, que les permite moverse con libertad y construir su propio perfil a lo largo de la carrera. Creo que uno tiene que estar muy enfocado en que, a pesar de ser diseñadores o de ser creativos y que hacemos cosas muy bonitas, hacemos cosas con un propósito. En Diseño Uniandes nos apasiona explorar y experimentar con distintos medios y herramientas. Nos mueve lo que pasa en el mundo y buscamos transformar realidades desde el diseño, gracias al complemento que nos dan múltiples disciplinas. Todo esto lo logramos con la diversidad del talento y el compromiso de nuestros profesores. Ellos lo dan todo, en el día a día, al acompañar continuamente los procesos de aprendizaje y enseñando las herramientas para enfrentar la realidad del mundo profesional actual y del que vendrá. En ArcDIS asumimos el presente como la posibilidad de construir el futuro. Por eso, nos transformamos con el mundo, buscando ser parte de las soluciones, ideando y desarrollando propuestas para la sociedad del mañana. En las actuales circunstancias, como universidad y facultad, estamos listos para regresar al campus. Seguiremos aportando a la creación de nuevas formas de conocimiento que muestran la importancia que tienen la arquitectura y el diseño en la vida de las personas y en la construcción de tejidos sociales. Nos vemos aquí, en ArcDIS, Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes. El profesor del nacionalista de los Andes La F flood de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes El profesor del col�� de la Universidad de Los Andes Eleterre de la Universidad de Los Andes ofreceraza